...de una materia que es fundamental, se trata de la aritmética. ¿Qué? El que vale... veintiún dólares. ¿Hurro? Veintiún dólares. Problema matemático. Si una señora vende la libra de pollo semicriollo a un dólar cincuenta, ¿cuánto costarían 6.83 libras? La respuesta es diez dólares con veinticinco. Todavía no he podido conversar con una gallina. Veintiún dólares. Pero claro, tú te vas a saber de multiplicaciones. Yo no tengo ningún título universitario, no estudié en la universidad. Veintiún dólares. ¡Ay, qué bruto por calicero! Preguntarle, ya que va al mercado, ¿cuánto cuesta un litro de leche? Mira, te voy a contar algo. En primer lugar... Contéstele la pregunta primero si es tan amable, señor Calidad. ¿Qué le parece si me deja a mí en la libertad, en el ejercicio de mi derecho de expresión libre, contestar la pregunta? Mira, te voy a contar. En el Ecuador hay cuatro millones y medio de ecuatorianos que viven con ingresos menores a setenta y cinco dólares al mes. ¿Y cuáles son los átomos? ¿Que cuáles son los átomos? Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. No los conozco. ¿Tú sí sabes cuánto cuesta la canasta básica familiar? Por supuesto. 595 dólares al mes. Que una vez conjuntas es la palabra. La palabra lo dice, la apotología de la palabra. Esos ecuatorianos tienen ingresos que no les permiten ni siquiera adquirir los alimentos. Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien porque... Mire usted. Anda los barrios periféricos de Guayaquil, de Quico, de Quico, de Quito. La frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente pero al mismo tiempo desintegrada. Gracias, candidato. En el Ecuador tenemos tres millones seiscientos mil ecuatorianos que hoy están en el subempleo. Gracias, candidato. El candidato no te contestó. Setenta y cinco centavos fue este litro de leche. Setenta y cinco centavos fue este litro de leche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!